Te diviertes, me enloqueces y después te vas Si ya no me perteneces, no me busques más No voy a decirte lo que quieres escuchar Ya no te toca a ti verme volar Y en el fondo te atormenta la verdad Se la vi y te digo adiós No soy tu juguete más No, todo cambió, te dejo atrás No soy tu juguete más No, te digo adiós, te dejo atrás No soy tu juguete más Danny J Let's go Dime qué se siente cuando estás lejos de mí Nunca imaginaste que me extrañarías así No me cuentes cuentos que ya no sé tú aprender Ya no me toca a mí verte a sufrir Porque en el fondo te atormenta la verdad Se la vi y te digo adiós No soy tu juguete más No, todo cambió No, te dejo atrás No, todo cambió No, te dejo atrás No, te digo adiós No, te dejo atrás No soy tu juguete más No, todo cambió Te dejo atrás No, no soy tu juguete más No, te digo adiós No, no, todo cambió Gracias.